Muy buenas noches amigos televidentes, dije de noche porque estamos ahora mismo en vivo continuando con el evento Outtown Fashion Week aquí en Washington Heights, pero ahora mismo yo le dije y le menciono y le recargo que tengo que presentarle justamente a la persona, la joven Albania Rosario, la joven dominicana que realmente está haciendo un gran esfuerzo por traer aquí a la Washington Heights lo que es la moda dominicana y también extranjera, realmente está dándole mucho valor a nosotros los dominicanos, pero yo no quiero hablar muchas cosas, yo sé que este programa está lleno de muchas cosas siempre, pero yo no puedo esperar más, yo tengo que invitarle ahora mismo a la joven Rosario para que sea ella misma quien le diga a ustedes ¿Por qué? ¿De dónde le nace a ella? Este fabuloso evento que creo que tiene dos años, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mira yo estoy emocionadita y dándote muchas gracias realmente por invitarme, creo que desde tu segundo año, así el cuarto año, o sea que yo estoy equivocada, pero no importa, lo importante es que estamos aquí, yo creo que tú me digas a mí realmente de dónde nace, quién es Albana y la inspiración realmente de este evento que nos está haciendo nosotros dominicanos, tan importante aquí en la Heights. Claro, mira, primero que todo Albana y Rosario, una humilde servidora aquí para servirles, quise hacer lo que es el Optown Fashion Week porque es una plataforma que le da a nuestros diseñadores latinos de toda parte de Latinoamérica, le dan la oportunidad a ellos de venir a Nueva York durante la Semana de la Moda, a mostrar su trabajo, a mostrar su colección. Desafortunadamente en el New York Fashion Week no hay muchas puertas y muchas posibilidades para estos diseñadores, entonces Albana y Rosario le ha abierto esa puerta a todos ellos. Dios mío, tiene que ser dominicana, tiene que ser dominicana para tener realmente ese carisma como que parece familia mía. Mira, y realmente yo estoy emocionadísima y como tú dices, le abre las puertas también a nosotros mismos lo de aquí, nos da a conocer, porque gracias a ti la Griñúa está aquí en este evento, pero cuéntame realmente de aquí, ¿cuál es la producción realmente que tú has visto en esos cuatro años que cada día te entusiasma más a continuar con este evento? Mira, lo que me entusiasma es que cada año vamos creciendo. Nosotros comenzamos con un solo día, con seis diseñadores, un solo día. Hoy por hoy, en el cuarto año, tenemos una semana completa y más de 32 diseñadores a quienes están viniendo a participar exclusivamente en el Uptown Fashion Week. Dios mío, escucharon, es en solo cuatro años, comenzando con pocos días, ya tenemos una semana, creo que para el quinto tendremos que buscar dos semanas y realmente eso es muy motivativo, eso es una gran bendición de tener una joven dominicana aquí en la Washington Heights donde nos está representando a nosotros como empresarios del extranjero dominicano, porque aunque sea dominicana y empresaria, pero recibe aquí en la ciudad de New York. Irvane, yo te voy a dar las gracias realmente cordialmente por invitar a nosotros, de tener un stand aquí en este gran evento. Realmente me quedé sorprendida desde ayer que realmente fue mi stand con los internacionales. Quedé asombradísima porque también le estás viendo la puerta a otros diseñadores que vienen del extranjero. Exactamente, mira, ayer tuvimos el desfile de los diseñadores internacionales, hoy tuvimos lo que es República Dominicana Fashion Week que se une al marco de Uptown Fashion Week y mañana para cerrar con broche de oro tenemos el desfile de la comunidad gay, así que los espero a todos allá, tú también te estás invitada, ya los tajos. Bueno, fue todo por esta noche porque mañana continuamos. Arbania, muchas gracias por esta gran entrevista que tú me concedes, que sé que estás súper oportunisadísima. Muchas gracias por esos minutos, que Dios te siga bendiciendo. Y yo de aquí continuamos con lo que es este gran evento y la greñúa. Miren cómo estoy suadita, no importa nada, yo quiero realmente enseñarle a ustedes que la colección más reciente de la greñúa es la paja látex, que es la que las servidades están puertas locas porque le está perdiendo la cinturita así, mire, de avispa, y yo les voy a mostrar ahora mismo una de ellas a continuación. Miren esta cinturilla, es la más reciente, está calientita, está calientita porque acaba de llegar. Es un látex, pero realmente es un látex forrado con algodón. No es como antes que ese látex a ustedes decían, no, porque me quema. No, ya eso no existe. Gordiendo, esto está forrado de algodón. Tiene tres líneas de hook. ¿Para qué? Para que usted pueda ir corriéndola. Yo quiero que la modelo me dé una vueltecita para que vea cómo queda completamente. Usted ve esto aquí, es porque ya la va formando. Ok, muy importante, llega hasta acá y llega hasta acá para evitar que el gordito pueda salir de jamás. Una vueltecita para que vean también la parte de la frente. Miren, muy importante, acá también, donde cubre, de donde llega y justamente donde termina, para evitar que ningún gordito pueda salir. Es lo que está ahora mismo evolucionando, acabando en el mercado. Son las cinturillas látex de la greñúa, porque son las únicas que están forradas por dentro con un algodón antialérgico 100% para evitar el rash o cualquier reacción a la piel. Por eso usted tiene que visitar directamente a Baja la Greñúa. La principal, 554 West, la 181, en el Alto Manhattan, pero con un teléfono 888, para que donde quiera que usted, en cualquier parte del mundo, usted pueda llamar a ese número y su llamada jamás será pasada desapercibida. Recuerden que no sea como ella, no sea como yo. Sé siempre tú, mira así, ve la placa así, mira. Auténticamente bella.